que nos encontramos desde el viernes 19 de abril en el lidl pues estas batidoras de brazos rosa gris verde por 11 con 99 por 22 con 99 nos encontramos estas sartenes tefal dueto vale que también están muy bien también nos encontramos con estos manteles vale de libarnos por cuánto no esas son las sartenes por cuanto los manteles 4 con 99 que más pues también nos encontramos con esta sartén para la parrilla o sea para hacer la comida a la plancha que también está muy bien también nos encontramos con estas bolsas de plástico para envasar 4 con 99 con estas botellas térmicas vale varios colores 4 con 99 también nos encontramos con este esprimidor cecotec que está genial por 11 con 99 esta picadora también de silver 3 varios colores 16 con 99 bueno pues con la envasadora al vacío como veíamos antes las bolsas de silver crees 24 99 también el tostador de silver crees doble ranura por 22 con 99 estos recipientes para los alimentos porta alimentos por 7 con 99 vienen 5 recipientes también este se deporta alimentos era de plástico varios colores 9 con 99 también con este set de boles de cocina pues también en varios colores varias medidas puesto que es un set 5 con 99 también nos encontramos con cuchillos vale mirar colores rojo verde negro dependiendo del tamaño 1 99 o 2 99 un pelín más grandes los mismos colores que más este set de molinillos de sal y pimienta 4 con 99 también con este s de cacerolás de cacerol es de cacerol de cacerol de cacerol de cacerol de cacerol de aluminio de la casa ernesto vienen 4 piezas 27 con 99 por 4 con 99 pues los pañitos de la cocina que venían en paquetes de de 2 vale ya los tenemos ahí varios colores varios modelos 4 con 99 también estos cacerol de varios colores ya veis en rosa en negro en verde los manguitos por cuánto 22 con 99 tenemos esta bolsa isotérmica también de la casa ernesto y esta batidora que también está muy bien en varios colores vale batidora de vaso gris en rosa en verde también la hemos visto por ahí ahí está ahí abajo bueno pues la batidora 34 con 99 vale bueno pues está muy bien también volvemos a ver la bolsa isotérmica que vale 9 99 para las fiambreritas y una nevera portátil que también está muy bien ya veis ahí la nevera portátil 59 con 99 bueno pues varios accesorios para camping desde 4 con 99 vale pues hay una botella de garrafa plegable un fregadero bastantes cosillas hay había ahí para el camping por 4 con 99 estos recipientes herméticos plegables también de la casa ernesto pues que también está muy bien 8 con 99 esta mochila nevera en varios colores también 6 con 99 pues también está muy bien que más bolsa isotérmica por 12 con 99 ya la veis ahí pues también está muy bien estas piquetas 2 con 99 pues también nos encontramos estas sillas de camping para los peques de la casa vale 8 99 porque son de muñequitos ahí la tenéis no había ninguna abierta pero bueno ahí están vienen con su bolsita para guardar 8 99 está genial también nos encontramos con este cuidador de picaduras para los insectos 14 con 99 estas herramientas son multifuncional 6 con 99 para tener hielo en la nevera pues estos acumuladores de frío vale nos metemos en el congelador congelan y aguantan en la nevera 2 con 99 esta lámpara de gas para camping pues también genial 14 con 99 no no